Santa Sede. Así debe ser un sacerdote para asemejarse al buen pastor. El Papa Francisco explicó las características que deben tener los sacerdotes para ser verdadera imagen del buen pastor y cómo deben actuar, prestando especial atención a buscar, incluir y alegrarse. El pontificio presidió en la Plaza de San Pedro la misa por la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y del Jubileo de los Sacerdotes. Durante tres días el Jubileo de los Sacerdotes reunió a más de 6.000 sacerdotes y seminaristas en Roma. El corazón del buen pastor no es sólo el corazón que tiene misericordia de nosotros, sino la misericordia misma, puesto que ahí resplandece el amor del Padre. Ahí me siento seguro de ser acogido y comprendido como soy. Ahí, con todas mis limitaciones y mis pecados, saboreo la certeza de ser elegido y amado, dijo el Papa. Francisco explicó que el corazón del buen pastor nos dice que su amor no tiene límites, no se cansa y nunca se da por vencido. En él vemos su continua entrega sin algún confín. En él encontramos la fuente del amor dulce y fiel que deja libre y nos hace libres. En él volvemos cada vez a descubrir que Jesús nos ama hasta el extremo, sin imponerse nunca. Pero además, el pastor, según el corazón de Dios, no defiende su propia comodidad, no se preocupa de proteger su buen nombre, sino que por el contrario, sin temor a las críticas, está dispuesto a arriesgar con tal de imitar a su Señor.